Bienvenidos a esta, su marcha del orgullo. Se llevó a cabo y como se tenía previsto la marcha del orgullo gay este sábado 26 de junio en la ciudad, miembros de la comunidad LGBTIQ+, organizaron esta actividad que inició en el Parque Simón Bolívar a las 3 de la tarde y finalizó en el monumento del cacique Pipatón sobre la avenida 36. Durante la jornada, la comunidad LGBTIQ+, pidió al gobierno local y nacional políticas públicas que les garantice una mejor calidad de vida con el fin de que se disminuyan los hechos de violencia a los que han sido víctimas durante la pandemia y años anteriores. Y aquí para adelante voy a apoyar al grupo de todos ustedes, porque ustedes son iguales a como somos los demás y tienen el mismo derecho que tienen los demás aquí en Barranca Bermea y en toda Colombia. En el monumento del cacique Pipatón, la logística del evento organizó una tarima en donde se llevaron a cabo actos culturales en el marco de su celebración del orgullo gay. ¡Gracias!